Hola Bronies y Pegasisters, ay a quien engaño solo hay Bronies aquí, sean bienvenidos a Ponies en Comics, la sección de este canal que hará los reviews de los comics publicados de My Little Pony, como ya habíamos dicho en el video pasado IDW Publishing fue el encargado de la publicación de los comics oficiales de My Little Pony en el 2012, y era cuando la serie gozaba de su popularidad en su punto más alto, y al mismo tiempo cuando se había terminado la segunda temporada. Este es My Little Pony Friendship is Magic número 1, escrito por Katie Koch y el arte estuvo a cargo de Andy Price, existieron muchos tipos de estilos para los comics de My Little Pony, pero definitivamente el estilo de Andy Price fue de los más característicos, en especial porque sus dibujos no estaban tan separados de como se veían los ponies en la serie original. Y My Little Pony Comic número 1 presenta El Regreso de la Reina Chrysalis Chrysalis ya había vuelto varias temporadas después de su primera aparición en la segunda temporada, pero en los comics su regreso fue mucho más rápido. Las Kyurimark Crusaders estaban haciendo actividades nuevas para encontrar su Kyurimark, con Scutaru liciendo como Indiana Jones en sus primeras películas, y además de ese oso que al parecer hace ballet, sin embargo los animales se comportan raro de repente y algo terrible ocurre. Al día siguiente los ponies siguen su rutina, pero Applejack, Rarity y Rainbow Dash se dan cuenta de que las Crusaders se comportan demasiado indiferentes, lo que levanta sospecha, en especial con Rainbow, que no puede creer que Scutaru niegue estar tiempo con ella. Las Main Six hablan del asunto y se dan cuenta de que no solo las niñas se comportan así, sino también todo el pueblo. Mientras un pony hace una referencia a la invasión de los ultracuerpos de 1978, en donde unos inspectores descubren que aliens toman el control de las personas mientras duermen. Las chicas deciden refugiarse en la biblioteca y, analizando la situación, piensan que todos actúan como si hubieran sido reemplazados, al igual que hacen los changelings. Twilight intenta advertir a la Princesa Celestia, pero al parecer no está disponible. Vaya, hasta puede salir bosteado en ecuestria. Al querer salir, para averiguar qué pasa, ellas deciden fingir ser changelings, para despistarlo, pero rápidamente son descubiertas, una vez que llegan hasta la alcaldía y pelean contra los changelings. Medio segundo después ¿Cómo te atreves a golpear a mis amigas? Eres un malo, tus amigos y tú deberían volver a sus casas, ahora mismo. Madres, hasta yo me asusté. Después de una intensa pelea, las chicas logran salvar a Ponyville, pero todo fue gracias a Pinkie Pie, quien nunca sale de su casa sin su masa para pastel especial de goma de mascar super pegajosa, obvio. Por desgracia, las niñas no están ahí, en ese momento Spike vomita una especie de orbe. Insisto en que jamás entenderé cómo funcionan los correos dragones en ecuestria, puedes escupir cartas y orbes, ¿quién los manda? ¿Cómo puedes decidir al dragón si va a recibir o no recibir? Ah, yo olvídenlo. Del orbe se observa la imagen de alguien. ¿Una princesa? Pregunta Twilight. No, una reina. Dice la voz que resulta ser Chrysalis. ¡Mal arreglada! ¡Queso suizo! ¡Mula! ¡Oye! Chrysalis es quien tiene secuestradas a las Curie Mike Crusaders y les da a las Main Six tres días para ir por ellas. Twilight descubre que en tres días pasará un cometa llamado Secretariat, que al parecer incrementa el poder con todas las criaturas mágicas. Ellas saben que es una trampa, pero no tienen otra alternativa más que ir, dejando a Spike tratando de ayudar en Ponyville y, de esa manera, las chicas enviajan a este viaje tan peligroso. En la segunda parte, las chicas deciden el camino para poder llegar lo más pronto posible, primero atravesando una abandonada mina de los perros de diamante. Al principio todo parecía normal, hasta que de repente encuentran a un troll de Cueva que al parecer es también… fan de los ponis… No sé si es indirecta o no. Raiti tiene una solución más sencilla para poder pasar al troll y es haciéndoles figuras de ponis a base de ramas, rocas y hojas. El troll queda fascinado y las deja seguir. Por un momento vemos un guiño a Optimus Primes de Transformer, otra propiedad de Hasbro. Mientras tanto, Chrysalis está mirando todo y envía a Changelings hacia allá para entorpecer su camino, mientras al parecer está harta de tener que huir a los Crusaders. Los Changelings causan un derrumbe en la mina haciendo que las main six tengan que separarse en grupos de dos, obligadas a tener que buscar un camino diferente para reunirse. ¡Apura el paso Pinkie Pie! Hay caracoles en esta cueva que nos están ganando. Apuesto a que los caracoles son tan lentos porque sus caparazones son muy pesados. Si tuvieran globos atados serían mucho más rápidos. Los Changelings usan sus habilidades de transformarse para crear problemas en el grupo insultándose mutuamente. Hay que recordar que los Changelings no solo son capaces de tomar la forma de alguien, sino también sus voces, pero justo cuando estaban discutiendo son interrumpidas por una tarántula gigante y sus amigos, quien por desgracia no son nada amigables. Las Changelings no pueden hacer mucho contra esos insectos, ni siquiera Twilight usando su magia. ¡Ah! ¡Qué tiempos cuando Twilight no era una princesa! Pinkie Pie decide ir por el troll de cueva al que ella misma llama Jim, que la salva del apuro. Una vez afuera de la cueva, Applejack no está muy contenta de todo lo que tuvieron que pasar, cuestionando a Twilight sobre sus decisiones. Después de mucha discusión y pelea, Applejack y Rarity deciden irse por su cuenta, al igual que Twilight junto con Floreshy, dejando a Rainbow Dash sin más opción que quedarse con Pinkie Pie. Cada una de ellas en destino incierto, debido a los múltiples peligros que hay en Equestria. Y... continuará. Como ven, este arco es bastante entretenido, incluso pudo haber sido un buen final de temporada, pero era demasiado pronto para traer a Chrysalis de regreso tan rápido. Además de que, en ese entonces, ya se tenían los planes decididos para la tercera temporada. Ya saben, Rey Sombra y Twilight Princesa, y además el proyecto que era Equestria Girls. Así que para ser el primer cómic, y el primer arco en cómic, yo siento que está muy bien hecho. Además del apartado artístico que, en mi opinión, es bastante bueno sin necesidad de ser una calca exacta de lo que se veía en la televisión. Y eso vendría siendo todo, estén atentos y no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta historia. Y puedes unirte a mi servidor en Discord para teorizar por qué los caracoles van muy lento. ¡Rocas viejas! ¡Y este sujeto! ¡Dile hola al señor Huesos! ¡Esele verga, pinche perro! ¡Dile hola al señor Huesos!